El Espíritu Santo Es saber lo que se cuenta Y expresar con seriedad Sin ninguna tontería Y con temas importantes Me prefiero a tantos críticos De estas fiestas entendidos Que cuando veo Sus frijitas veo Que no entienden Pobre mía Yo me caí Tú que hablas por mi pueblo Al llegar los carnavales Tu repugación Jamás ya en alguno escribiendo Señores, señores Si me quieren criticar Vengan conmigo a sudar Cuatro meses de diez años Y luego vengan al teatro Y derrojen Mi comparsa ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!